Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. En esta ocasión vengo a hablar de un perfume riquísimo y maravilloso de la casa Aeles de Venusta. En este caso vamos a hablar de Copal Azul. Si quieres ver mi reseña, quédate que comienzo después de la intro. Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy vengo a hablar de una fantástica y riquísima fragancia de Aeles de Venusta, llamada Copal Azul. Hace ya un tiempo atrás, como un mes aproximadamente, yo hice una colaboración con Narciso Salazar, en donde hablaba de fragancias que fueran nichos, pero que no justificaran su precio. Yo hablé sobre esta, y la encasillé dentro de la de nicho, que no se justifica el precio, pero no me pude extender mucho porque no era mi reseña y había que ir directamente al grano. Entonces, bueno, yo la incluí ahí, pero ahora voy a especificar. Chicos, esta fragancia fue lanzada en el año 2014 y el perfumista es el archiconocido Beltrán Dauchefort. Por cierto, para que les veáis, este es el cierre, es muy curioso, se abre para arriba y cierra como si fuera un mellero. ¿Es metálico? Chicos, esta fragancia es bellísima. Yo soy un amante del incienso en todas sus formas, ya lo he dicho por activa y por pasiva, y aquí nos encontramos ante una de las mejores fragancias de incienso que tengo en mi colección. ¿Cuál es la pena? Que a mí no me dura mucho, y no dura mucho en piel, no tiene una performance demasiado elevada. Pero el tiempo que está es bellísimo. Esta fragancia intenta emular ese olor del copal. Los suscriptores de México, sobre todo, saben que el copal, ese incienso litúrgico espectacular que se utiliza muchísimo en México, que yo no he tenido el placer de olerlo, pero que aquí en esta fragancia, mezclando tres tipos de incienso diferente, han querido emular ese olor. Pero es un olor de incienso oceánico, ozónico, súper aireado, súper como olor a mar. Esto es un incienso, esto es como si tú cogieras el copal azul, el copal, perdón, el copal azul es el nombre del perfume, como si cogieras el incienso copal, lo pusieras en el carbón y te fueras a un acantilado, y el acantilado está frente al mar. Y entonces el olor del copal, mezclado con la brisa marina, eso es lo que es esta maravilla llamada copal azul. Yo la primera vez que escogí este perfume fue por un intercambio de samples con otro amigo coleccionista que me envió, porque él sabía que a mí me encantaban los perfumes de incienso, y realmente chicos, me explotó la cabeza. Tanto fue así que al tiempo pues compré la botella completa, la caja es muy bonita, viene como con terciopelo y es una auténtica maravilla. Pero chicos, dejando a un lado el packaging, esto a mí, nada más olerlo, me recordó a mi infancia, cuando yo iba con mi mamá, que en el cielo esté, al campo, a la zona norte de mi isla donde yo nací, que son unos acantilados bellísimos, y esos acantilados dan para el mar. Y mi mamá, que a ella le gustaba mucho el incienso y demás, como a mí, eso lo he leído yo de ella, encendía siempre incienso cuando íbamos al campo a hacer un asado o a reuniones familiares y demás. Y yo recuerdo que ese incienso me olía a esto, porque era ese olor a mar, a estar en un acantilado, que era hacia el mar, mezclado con el humo de ese incienso y todo ese ambiente junto, mezclado, me encantaba. Y cuando yo olí el copal azul, casi se me saltan hasta las lágrimas de verdad, porque me llevó automáticamente el olfato, ustedes saben que es uno de los captadores de recuerdos más importantes que tenemos, y al oler esto me llevó automáticamente a esa época y dije, lo tengo que tener. Aunque en mi piel no dure mucho, el tiempo que está me reconforta y me hace sentir bien, y recuerdo esa bella época de mi vida. Y copal azul, eso es lo que hace en mí. Notas ese toque de incienso, copal en este caso, con esas notas de mar o sónica, riquísimo, riquísimo, tiene ese toque de ámbar de fondo, ese toque de patchouli. Pero, de verdad chicos, es una fragancia digna de, por lo menos, si te gusta el incienso, y más los suscriptores y la gente de México, a la cual les mando un beso muy afectuoso y un abrazo, deberían de oler para que ustedes salguen en conclusión, si realmente huele al copal que ustedes utilizan en su país, ¿no? A mí me huele a incienso, riquísimo, no sé si el olor es el fiel olor del copal, tendría que con el tiempo hacerme con el incienso copal y prenderlo aquí en casa, a ver si realmente se asemeja a este copal azul. Pero chicos, riquísimo, yo amo este perfume por los recuerdos y por lo que a mí me hace llevar mi mente y me transmite. Proyección, ya lo dije, Estela ya lo dije, o sea, lo dije en el vídeo que hice con Narciso, pero lo repito aquí. Estela, quizás medio metro, un metro como mucho la primera media hora o una hora, a partir de ahí ya se queda un perfume a ras de piel y que para sentirlo tienes que pegarte mucho la nariz, inclusive yo me lo he esprayado a veces en ropa para intentar postergarlo un poco más, porque esa es la única forma que yo veo para postergar un perfume, yo esos inventos del Encentric Molecule y bla, 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 y ahí ustedes saben lo que yo opino de esa parafernalia. Y me lo he esprayado en ropa para ver si aguanta un poco más y definitivamente no es un perfume que quizás en ropa aguanta un poquito más, pero imperceptible. La única solución que es la que yo siempre digo es, pues, esprayarte más veces, llevarte un sample de viaje, pasar a un sample de viaje 5 o 10 mililitros y si te lo vas a poner te vas a ir a dar una vuelta por ahí, pues, te lo sobreaplicas, te lo esprayas, vas al baño, te lo esprayas o lo que sea para que postergues más el aroma. Es la única pega que tiene. Si este perfume durara un poco más, sinceramente les digo que sería para mí el mejor de mi colección quitando el Black Orchid. Quizás también es muy volátil porque lo que han querido hacer aquí, pues, es ese incenso oxigenado, ese incenso ozónico, marino, ese incenso, pues, que evoca lo que yo les dije, ¿no? Esos acantilados que dan al mar con esa brisa y demás. Quizás eso es lo que quisieron conseguir y si eso es lo que quisieron conseguir está muy bien conseguido, pero yo he hecho en falta un poquito más de performance, un poquito más de longevidad y de estela y sería el perfume perfecto. Bueno, chicos, sin más decirles que les recomiendo probarlo porque es una experiencia olfativa, cuanto menos, y es la única forma de aprender. Así que, como siempre les digo, probar, probar y probar. Un abrazo muy fuerte, un saludo aromático y hasta la próxima, amigos.